bienvenidos como siempre a su programa el ojo del águila he estado viendo en horas recientes mucha información relacionada con Santiago Baños muchos dicen que se va todo este rumor surge de un periodista ex de Televisa Eduardo Trelles que cubría la fuente de Cruz Azul entonces pues me llama la atención como ya muchos lo dan como un hecho otros bueno sin saber hablan y dicen ya se va viene Daniel Baranglowski a suplir a Santiago Baños y esa es la información que está circulando en este momento ya sabes que aquí en Somos Águilas te vamos a hablar siempre de frente y con la verdad te vamos a hablar las cosas tal y como son que en algún tiempo al principio de su canal cuando empezábamos a hacer historias relacionadas con la América con los fichajes con quienes podían llegar quienes no pues no no teníamos la fuente más fidedigna por eso hubo algunos errores a los principios de su canal Somos Águilas cuando arrancábamos este proyecto ahora ya tenemos una fuente fidedigna y esa fuente en referencia pues le llamo le pregunto después de ver toda esta serie de rumores que pasa le pregunto cuando se va a Santiago Baños ya está por salir es cierto que llega Daniel Baranglowski al relevo y la respuesta que me dio me dice Santiago Baños se tiene que ir algún día porque nadie es eterno en el Club América Santiago Baños por supuesto que algún día va a abandonar a las Águilas del América puede ser en el próximo año puede ser en año y medio puede ser en seis meses puede ser en cualquier momento lo único que sí te puedo decir es que Santiago Baños ha dado muy buenos resultados en el área deportiva con los jugadores que ha traído porque él ha traído lo que le han solicitado él ha hecho los ajustes ha tenido que hacer muchas cosas para que pues los fichajes puedan llegar a tiempo en otros momentos no se ha podido porque le han puesto muchas trabas por cuestiones financieras porque saben que el equipo es un equipo grande es un equipo que gasta dinero y si algo ha reflejado Santiago Baños es buenas financias en el momento de hacer transacciones en el momento de vender en el momento de comprar luego con la llegada de Iñárritu las finanzas aún mejoran más y esto favorece obviamente el bienestar económico del equipo y la posibilidad de que el equipo pueda seguir contratando a otros jugadores que puedan ser la clave para ese campeonato que se está buscando para ese campeonato 14 que es obviamente el deseo de los americanistas como sucede en el caso de la femenil por el momento lo que te puedo decir es que es un rumor es un rumor grandote acuérdate que el américa es el equipo más mediático es el equipo que está en la boca de todos es el equipo que no vas a dejar de hablar de él siempre vas a hablar de la américa entonces en cuanto al caso Santiago Baños algún día se va a ir tenlo por seguro ya te lo informaré en su tiempo y en su momento para que se lo des a conocer a tus suscriptores para que se lo des a conocer a tus seguidores diles que por el momento es un rumor que que se acuerden que nadie tiene una varita mágica que nadie va a llegar a hacer que el club sea campeón de la noche a la mañana que si bien el ruso Brian Lovsky o no viene esa es otra historia no quiere decir que el ruso no pudiera llegar pero tampoco quiere decir que sea el que ya está o sea yo les dejo claro una cosa no tiene el ruso ha sido técnico ha sido jugador no tiene conocimiento todavía del área deportiva de cómo se trabajan los lichajes de cómo se trabaja en ese tipo de movimientos porque hay que tener un conocimiento pleno del área ese lo tiene Santiago Baños lo tiene también Iñárritu y ellos son la mancuerna de las que se espera mucho para el torneo clausura veinte veintitrés hay que esperar ya que haya información fidedigna te la deberá conocer entonces lo mismo le digo yo a mis suscriptores aguanten no tarda mucho en que mi fuente me revele datos que sean certeros datos que sean con certidumbre para que ustedes estén bien informados por el momento es un rumor salido de Ignacio Trelles un rumor que genera polémica un rumor que genera pues en twitter mucho escándalo y muchos americanistas que tienen pues canales en youtube o que tienen páginas inmediatamente lo dan como un hecho lo dice un ex periodista de televisa pues debe de saber algo lo que tiene que saber que Eduardo Trelles su fuente era Cruz Azul no era la América entonces hay que llamar la atención de alguna forma y así lo hacen muchos también muchos americanistas que les quede claro los vemos más al rato con el programa de pues obviamente el mundial estaremos hablando del resultado de México con el equipo de Suecia y posteriormente los mantendré bien informados no se preocupen todo va a marchar bien que estén todos muy bien salud muy afectuoso para todos los suscriptores ya sabes aquí siempre te voy a mantener al tanto de lo que sucede con el América ahí estamos vamos a ver ¡Gracias!